Y aquí me tienes, llorando en esta silla Cierro los ojos y le ruego al señor que fuera una pesadilla Recordando los momentos que pasamos día y día Pensando qué hacer, por qué te fuiste desde mi vida Por qué las últimas palabras me dijiste perdón Ya estoy cansado que la gente anda por ahí Diciendo que te engaño o que soy infiel Que dicen que tengo otro niño de ser No te hagas caso, están celosos Por qué te envidian al tener un hombre como yo Maravilloso, maravilloso Tú sigues siendo para mí, mi muñeca, mi tesoro, mi amor Cuánto te adoro, cuánto te adoro Porque te quiero, porque te amo Porque a pesar de todo, yo te sigo amando Yo te sigo amando Yo no te culpo, yo no te gesto Tú sigues siendo el amor de mi resto Porque te quiero, porque te adoro Porque tú fuiste mi tesoro Y hoy pensé que yo iba a ser el hombre más feliz A saber que ibas a tener una criatura en tu matriz Porque fallaste, lo abandonaste, lo sacaste Tú y yo sabes por qué lo sacrificaste Me siento mal haber causado esto Pero ya ves que fuiste tu pretexto De que podíamos funcionar esto Si yo contigo fui honesto Fui honesto Fui honesto Fui de culpa Tuvo la criatura Por no vivir sin tan siquiera su padre Pudo decidir Y pudo decidir Fui muy tonto a dejarte ir Pero el destino ya está escrito Tú y yo no podemos seguir Pero te deseo que algún día Te recuerdes herido En los momentos que pasamos juntos Te hacía reír Aquella madrugada cuando te conocí Y pensé buscarlo Porque no quisiera abrir Las puertas de nosotros Cordela De lo que Dios nos espera Cena tras cena Cena tras cena Y ahora el sol y triste Rebatado con la que gila Hay a veces cierra los ojos Y pensar que esto fuera una pesadilla Yo te quiero Yo te adoro Algún día quiero que estés En tu lado Inolvidable Inolvidable Yo te sigo siendo para mí Mi muñeca, mi tesoro, mi amor Cuando te adoro Cuando te adoro Cuando te adoro Cuando te adoro Porque te quiero Porque te amo Porque me es tarde todo Yo te sigo amando Yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo amando Mi tesoro, cuando te adoro Por resto de mi vida Que reverto Que reverto Que reverto Tengo de ti Tengo de ti Tengo de ti Tengo de nada Tengo de ti 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 Gracias.